Vámonos con el reporte especial. Fíjense que ayer se realizó una plática entre el TEC de Monterrey, Heineken México y diversas instituciones. Se habló sobre el tema de la agricultura sustentable. Resulta que hay un evento que se llama Heineken Green Shalley. Si tú eres emprendedor, pon atención porque actualmente este concurso está permitiendo la innovación, está buscando la creatividad de los usuarios para llevarlos no sólo a una idea, sino llevarlos al mercado y que se puedan aplicar en beneficio de la sociedad. Bueno, estuvimos ayer en esta plática. Se llama Ink Talk en donde se habló de diferentes temas a industria agroalimentaria y diversos aspectos de la innovación y emprendedurismo en México. Vamos a ver qué es lo que dijeron los los directivos de estas instituciones. Adelante. El tecnológico de Monterrey, Heineken México y especialistas en agro plantearon soluciones por la sustentabilidad del campo. Ayer se reunieron durante una Ink Talk titulada México y la agricultura sustentable, en la que se destacó la importancia del campo mexicano y de la agricultura sustentable, además de poner énfasis en la necesidad de tener una estrategia nacional para impulsar el emprendimiento. En la lista de OCDE, México tiene un lugar 80 dentro de los 130 países de General Emprendedores y donde tenemos nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, con posición número 1 y 2. Entonces, la verdad, estamos muy atrasados, no porque nos falta gente, no porque nos falta la capacidad, lo que nos está faltando una estrategia nacional, donde hemos creado muchos claustros, pero no hemos creado claustros de universidades, donde las universidades conjuntamente trabajen por los problemas reales del campo y no cada quien anda jugando en su cancha con propio su modelo, con propios sus estudiantes, con propias universidades y sobre todo una de las cosas que me gustaría puntualizar, todas las universidades tenemos un indicador de productividad científica, que cuántos artículos y cuántas citas producimos, pero cuántas universidades en México tiene un indicador de que cuántos emprendedores generamos, ¿verdad? Y yo creo que ahí donde tenemos que trabajar como universidades y como la academia y no cada quien jugando solito, la verdad, es un problema que vamos a enfrentar muy pronto en futuro cercano y así que pues hay que ponerse la pila y trabajar en este ámbito académico de mi científico. Por su parte, Miguel Ángel Esquivel, gerente de la Maltera, Lara Grajales de Heineken, México, enfatizó los trabajos y esfuerzos que hace la empresa en favor del campo y la agricultura sustentable. El tema de la sustentabilidad o la agricultura sustentable, y en lo personal considero que este tema de la agricultura sustentable debe ser parte de la agenda de todos. Repito a todos, la iniciativa privada, gobierno, agricultor, sociedad, debe ser un tema que debe ser parte de nuestras agendas y la verdad, ahorita en Geneke en México ya estamos comprometidos con el tema de la agricultura sustentable y es por eso que para el 2030 toda la cebada que se utiliza en nuestros procesos, falteros y cerveceros deben ser 100% sustentables. Entonces, ya tenemos ese target, ya está marcado el objetivo hasta el 2030, 100% de cebada sustentable y ya hemos empezado, no desde este año, sino desde años atrás, a empezar con procesos de certificación donde ya logramos certificar este año agricultores que sean por medio de ciertas regulaciones, como que sea, que le llamamos, de que sean agricultores que entreguen cebada sustentable. Y la verdad, traemos demasiados proyectos atrás de todo esto, que van temas que se han comentado de incrementar la agricultura por conservación que tenemos en nuestros cultivos, temas de rotación de cultivos para poder generar mayor nutrientes en las tierras donde estamos sembrando la cebada, traemos temas de prácticas eficientes de fertilización, estamos buscando cómo hacer más eficientes en el uso de la fertilización, estamos trabajando mucho con el tema de CO2, estamos trabajando en tecnificación de riegos, hacer riegos eficientes en los procesos de cebada, técnicas de siembra, dobles, triples hileras, estrategias o buscar cómo también hacemos mejores procesos de siembra para incrementar los rendimientos. En lo personal, yo creo que al incrementar el rendimiento de 4 toneladas por hectárea, irnos a 8, a 9 que andan los países europeos, eso te baja el consumo de agua por toneladas, por hectáreas y te reduce o te hace más eficiente el tema de fertilizantes. Entonces, en Heineken traemos eso ya en la agenda y considero que realmente va a ser posible si todos los involucrados en la cadena de suministro se suman a esa parte de la agenda de buscar agricultura sustentable. Todo esto forma parte del Heineken Green Challenge 2021, que tiene por tema la agricultura sustentable y que busca reunir a las mentes más creativas para aportar soluciones innovadoras basadas en los principios de la sostenibilidad. ¡Gracias!